No me pidas hoy una canción de amor Ah, digo que... ¿Pero que la rosemary quiere pan y pedazos? Sí, pero no No sea como el perro del hortelano por rosemary que no come ni deja comer Ay, la guidero Pero si yo como Alfredo, Alfredo, ¿qué te estábamos hablando de su tío Baltasar recién con la chiquilla? Yo no vine a hablar de mi tío, vine a hablar con la Aide Dime Acabo de averiguar quién fue la persona que me arruinó el viaje a Estados Unidos ¿Y quién fue esa persona, Alfredo? Aide, ¿por qué no le dices tú a la señora Olguita ¿De quién fue esa persona? No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor Solo No me pidas hoy una canción de amor Si te hubieras acercado antes a mi corazón No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor Solo No me pidas hoy una canción de amor 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 Así que ya saben qué clase de amiguita tiene una basura Oye, nunca hay eso Oye, nunca hay eso, Alfredo Eres lo peor, Eite Ojalá no te hubiera conocido nunca Alfredo Alfredo ¡Aide! ¡Aide! ¡Aidea! ¡Barrón, Aidea! Yo le dije que no hiciera esa cuestión Esas cosas nunca resultan Oye, María de Goy Oye, tú te sabías esto Y a mí no me habías dicho absolutamente nada ¿Qué quiere, Pobolguita? Era una opción privada Era personal entre ella y yo No tenía nada que ver con las obligaciones laborales Si uno le cuentan un secreto Tiene que, que no sepa, quedarse callado ¿Quién le dices tú, amigüedos de esto? ¿Te habías imaginado alguna vez Que la Eidea fuera capaz de hacer una burra de este tamaño? No sé qué decirle, amiguita Porque en realidad yo ya sabía Pero nunca pensé que esto iba a terminar así ¿Qué? O sea que todos sabían Yo soy la única que no tenía idea De lo que estaba pasando con la Eidea Claro, yo se la voy en la peluquería Trabajo con la Eidea La veo todos los días Estoy enterada de todo lo que pasa aquí No, no tengo idea de nada Pobre Rusia Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y estás sola? Parece que sí Ay, ¿don Claudio no está? No, no lo he visto Bueno, estaba en la ducha cuando me llamaste Sí ¿Y qué querías decirme? Nada, quería que nos juntáramos a almorzar Así que para eso me hiciste venir tan apurado No ¿Qué? No, lo que pasa es que quiero que hablemos algo muy importante No, no lo puedes adelantar No, aquí no Buenos días, Camila Don Claudio no lo había visto Buenos días Bueno, yo ya me iba a... ¿Nos juntamos antes mismo? Sí, a las dos Ven Hasta luego Gracias Profesor de inversionista ¿Perdón? No, nada Gabriel llegó No, no lo he visto Yo estaré en la oficina Claro Sí, bueno, Federico Mira Reiso todos los códigos de ti Patricio Juan Antonio, ¿qué estás haciendo aquí? Quiero preguntarte No, no, Juan Antonio En ninguna parte Ya sal de aquí ¿Perdón? ¿Por qué estás tan nerviosa, Patricio? Se puede ver el cliente tuyo Necesito verte, Patricio Se entiende Juan Antonio, por favor Olvídate de que yo existo Olvídate de mí Ya sal de aquí Patricio, Patricio, por favor Al menos dime quién es tu novio No pienso decirte nada Absolutamente nada Patricio Escúchame, yo estoy dispuesto A hacer cualquier cosa por ti ¿Verdad? Sí, claro ¿Cualquier cosa? Entonces sal de aquí, por favor Ya, sal de aquí No me persigas más Ya, pues ¿Tengo que hacer? Debo Estoy tan impresionada Con lo del Matías, oye ¿Tú crees que no es tan atroz Que haya sido con la Alejandra? Pero por supuesto Su polola de hace montones de tiempo Sí, mamá Ella es como descentita Regia familia, amorosa La mamá es un plomo ¿Te conté que me vino a ver? ¿Para que el Matías Se case con la Alejandra? Bueno, no tanto como eso Pero Me insinuó que Matías Tenía que hacerse responsable Por sus actos Eso es lo mismo, buen mujer Matías casado ¿Tú te das cuenta? Sí Matías casado Imposible Deberían dejar el compromiso Para más adelante Pero eso sería Para dejarla contenta a ella A ver, querida Voy a hacer la cama Oye, ¿cómo va lo de la Camila Todo esto? Te juro que todavía no logro Hacerla desistir Que no haga esa ordinariedad comercial Y que acepte la oferta de Claudio ¿Tú hablaste con Gabriel, Chepa? ¿Lo viste? Elera ¿Cómo tengo que decírtelo Para que me entiendas? Gabriel no me interesa Solo el negrito de los sándwiches Que Emilio se llama Por si acaso ¿Y cómo va eso? Extraordinario ¿Ah, sí? Me alegro por ti, Chepa No me gusta nada su aspecto Además que es un cacho Que usted no vaya a clase No me siento bien, mamá Sí, pero anoche Lo más bien que salió Llegó tarde Fui a ver al Matías ¿Sí? Me llamó por teléfono Ya, ¿y? Fue súper cruel, mamá ¿Por qué? Porque me dijo Que él prefería arrancarse Antes que casarse conmigo No le puedo creer Pero qué raro Si yo cuando hablé con su mamá Ella fue de lo más razonable Ay, pero él no es su mamá, po Bueno, pero así se arreglan las cosas En la familia decente, po, mi amor Cuando el Billy von Ratz En vez de fue embarazada a Sofía La Magdalena lo casó al tiro Oye, nada que ver, mamá, ¿ya? Además que El Matías me dijo una cosa atroz ¿Qué? Me dijo que él no estaba seguro De haber sido el único ¿Qué? Esto lo vamos a tener que arreglar Con un abogado, mi amor Se parece que es ese mocoso insolente, oye Ay, sí, mamita Le pedí a la María Paz Que le fuera a ayudar Porque la verdad es que yo no tengo Ánimo de atender puli Con medalata ¿Sí? ¿Ah? Ay, están tocando el timbre, mamá ¿Cómo siete porciones? ¿Pero cómo se va a chicar tanto ese pollo? Cada día vende los pollo más chicos Bueno Linda, es que me... Ya voy Mamá, es que me están tocando el timbre, pues Pero... Bueno, pero después se lo explico, ¿no? Y... Molestan ¿Cómo puede ser que...? Claudio ¿Malesto, Elena? No, por favor ¿Cómo se te ocurre? Pasa, adelante Supe que tu hija había rechazado mi oferta Eh... Ay, sí ¿Cómo supiste? Por Gabriel Gabriel me lo dijo La verdad es que es una lástima Pero la Camila es así Voluntariosa, igual que su papá Ah ¿Le contó por qué no aceptó? Pablo no le dio permiso ¿Pablo? ¿Y quién es Pablo? Un amigo... Íntimo Ah, el chofer de la limusina ¿Cómo sabés tú? Gabriel me lo dijo Ah Claro Bueno, la verdad es que Pablo piensa que en realidad Detrás de tu oferta de trabajo Mmm... Hay segundas intenciones ¿Segundas intenciones? Sí Él piensa que... Que en realidad la investigación no es tal Sino que lo que pasa de verdad es que... Es que tú estás interesado en la Camila Pero ese imbécil no puede pensar una cosa así Estoy a su disposición, Gabriel Chispa La llamé para pedirle un favor muy, muy especial ¿Si puedo ayudar? Antes no me habría atrevido, pero... Para serle franco, ahora la miro con otros ojos Es una confesión que me sorprende La imagen que yo tenía de usted ha cambiado radical ¿Y qué imagen tenía? Bueno, la de una persona demasiado preocupada por sí misma Pero gracias a Dios esa imagen cambió totalmente Le aseguro que soy la misma Chepa de siempre Yo creo que si alguien cambió, ese fue usted Bueno, ¿y qué favor quiere que le haga? Quiero que hable con Pablo Para que convenza a Camila Que acepte la propuesta que le hace mi socio Yo sé que usted haría cualquier cosa por los álibas Las cosas que me pide Dígame, ¿no va a hablar con Pablo? ¿Qué podría? ¿Cómo me voy a meter yo en esto? ¿Y por qué no habla con la Camila? Ay, no sacaría nada El caso que me haría la Camila a mí Ah, entonces todo esto se va a transformar en un lío Yo creo que le están dando demasiada importancia a ese comercial Es que usted no sabe cómo es Claudio ¿Con qué derecho una persona que no me conoce Puede hablar así de mí? ¿Te conoce? ¿Te vio el día que viniste a comer a la casa? Es un maleducado Yo lo he visto donde Rosemary ¿Sí? Me da la impresión que también anda detrás de ella ¿Tú crees? Ella dice que maneja sus inversiones Pero ¿cómo se explica entonces Que él manejara la limusina de Camila El día de su matrimonio? No, si chofer no es Eso sí que está claro Yo que tú No permitiría que Camila saliera con ese tipo Mira, yo lo único que quiero Es que la Camila se case y sea feliz No como su hermana Y como posiblemente su hermano ¿Su hermano? ¿Qué pasa con Matías? Ah, no, nada Nada A él le falta mucho para casarse ¿No? Sí, claro Por supuesto Sí Elena, escúchame No te vayas a molestar Por lo que te voy a decir Pero Me da la impresión Que tú no estás capacitada Para llevar una familia adelante Chaudi, perdóname Pero fíjate que ni Álvaro Ni marido Era capaz de decirme una cosa así Sin pensarlo dos veces Disculpame, Elena Pero a mí No me cabe en la cabeza Que Camila salga con un tipo así Incluso han hablado de matrimonio Imposible ¿Quién? Vero Vero no vino a clase ¿Quién no vino a clase? El Matías Bueno, se habrá enfermado No, Vero no está enfermado ¿Y tú cómo sabes? Bárbara, ¿qué te pasa? No, pelearon de nuevo No, es algo mucho peor, Vero ¿Pero qué podría ser peor? Matías dejó esperando guagua a la Alejandra El Matías Sí Pero no se lo vayas a contar a nadie, Pablo No, por ningún motivo Menos a la Rosemary Menos a ellos Si la Bárbara andaba detrás del Matías ¿Y tú estás segura? Mi mamá se lo contó a la María Paz ¿Y qué van a hacer? Lo más seguro es que lo obligan a casarse Qué mala onda Bueno, y lo estuve pensando ¿Lo de tu hermano? No, lo nuestro Y bueno, la María Paz Se separó El Matías se mandó a este cacho Así que yo pienso que tengo que darle Una buena noticia a mi familia Y me quiero casar contigo ¿Qué? ¿Que me quiero casar contigo? No Chabárbara, te juro que no lo puedo creer Si yo estoy segura que el Matías está enamorado de ti Bueno, pero dejó esperando guagua a la Alejandra A ver, ¿qué más claro que eso? Sí, pero ¿estáis segura, segura, segura? Mira, la Saruca se lo escuchó a la mamá del Matías Ni siquiera me lo dijo a mí, yo lo escuché por casualidad ¿Para qué la Saruca iba a estar inventando una cosa así? Ay, mira, yo no sé No creo que el Matías tenga algo que ver con esa cuica Pero yo te juro que no sé qué pensar La mañana me vine a clase con un nudo en la guata Te juro, me sentía tan mal Después en la entrada Estuve tratando de ubicar al Matías y no lo encontré Con toda la clase pasándome rollo Pensando puras tonteras Imaginándome cuestiones Y después en el recreo no fui a su sala Pero no estaba No había venido a clase Pero te das cuenta de lo que significa eso, ¿no? Bueno, pero es que imagínate la cantidad de problemas Que tiene que tener con todo esto, pues, Bárbara Vero, el Matías no se atrevió a ir a clase nomás No es capaz de decirmelo a la cara Mira, lo mejor es que no le sigamos dando vuelta al asunto Y ya vaya a ver que todo se va a solucionar de alguna manera Vero, ¿qué se va a solucionar? Si no hay nada que solucionar No hay nada que hacer Ya no puede haber enanche el Matías y yo, nada Ay, pero es que a lo mejor todo pasó Antes de que terminara con la Alejandra, pues Pero por favor, no lo justifiquís más allá, ¿querí? El Matías me decía que me quería Que estaba enamorado de mí Todavía seguía con él El Matías se rió de mí Pero eso fue lo que hizo Que ella no sabe nada de Emilio Yo me caí que todavía no había hablado con la Bárbara No, no pude Ni siquiera me atreví ir al colegio ¿Qué le voy a decir? En todo caso Es preferible que se lo digas tú Que se entere por otro lado Además que tú no tienes intención De casarte con Alejandra Pero la Bárbara no entendería esa situación Imagínate que yo hace un tiempo le juré Que había terminado con la Alejandra No era cierto Cuando pasó toda esta cuestión con la Alejandra Yo ya andaba con la Bárbara La embarraste Ahora voy a tener que enfrentarte con ella de todas maneras ¿Y qué querés que le diga? Te juro, Emilio, que no haya las horas de verla De decirle que la quiero Que no puedo estar sin ella Pero tengo miedo que me rechace Y que no quiera verme nunca más Mira, tenés que juzgártelo nomás Tenés que hacerlo lo imposible Para que te perdone Es tu futuro ¿Te das cuenta, compadre? Que me hice la cimarra de puro cobarde Te siento como el loli, hijo Ya No te achacís más No te aché de morir antes de pelear Y tómate ese cafecito Bien cargado Gracias Emilio, sirve en un chop bien grande Yo no tomo chop por esta vez Me voy a tomar así un chop Aprochando que no está tu hermana ¿Qué pasa? Estoy súper apestado ¿Y quién? ¿Todavía estás achacado por los viajes a Estados Unidos? No, me acabo de enterar De quién fue la persona que me embarró la visa ¿Sí? ¿Y quién fue? A ustedes no lo creerían nunca Estoy tan apestado Lo único que quiero es irme de esta ciudad ¿Pero quién fue, Alfredo? ¿Qué importa saberlo? Además que tú no lo entenderías nunca, Matías Zúlida Para ti la vida es tan fácil Alfredo Alfredo Necesito el alto piso Oye, Alfredo Alfredo, chup ¿Y este funeral hoy día? Sí, tan adicto ¿Quién paga ese chop? La casa ¿Y por qué me miras así? Es que estoy muy sorprendida ¿No te querías casar conmigo? Sí, por supuesto que sí Lo que más quiero en el mundo ¿Y entonces por qué esa cara? Es que no lo puedo creer Pensaste que me iba a negar, ¿no? No, pensé que necesitaba más tiempo para pensarlo ¿Y tú estás segura que me quieres? Sí Sí, no voy a repetir el mismo error de nuevo ¿Y no lo estás haciendo para darle un gusto a tu mamá Con los problemas que tiene? No, Pablo Yo te quiero y de verdad Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te voy a hacer muy feliz Sí, más te vale Porque si no sabes de lo que soy capaz, ¿no? Sí, te conozco muy bien Lo único que te pido es que no cambies mi forma de ser Es que... Es que... Me encanta como eres Mamita, linda Vengo muerta al borde de la tumba, ¿no? Se ve Le sirvo al tiro, ¿ya? ¿Cómo le fue? Mire, poca clientela, oiga Y la María Paz, mi hijita, se alborotó entera Perdió el seso por una llamada del famoso Mauricio ¿Quién la llamó Mauricio? Así es, y salió volando ¿Dónde se enfrenaba? A juntarse con él Ay, mamá No estará pensando volver a la casa este tipo No, no lo quieras, mi hijita, por Dios Oiga Quiere contarle algo increíble que me pasó ¿Qué cosa? Vino a verme Claudio Fernández Ajá Bueno, entonces yo iba a contarle lo de Matías Para ver si él me aconsejaba, qué sé yo Y de repente, tuve una sensación tan rara Sentí que si yo le contaba Él me iba a echar toda la culpa a mí Tal cual habría sucedido si Álvaro estuviera vivo Así que no le contaste nada No, no le conté nada Pero lo insólito, mamá Es que igual me retó Ay, ¿te retó? Por favor, ¿y con qué derecho? Sí, me dijo que yo era incapaz de llevar adelante a mi familia Harto, impertinente el hombrecito Para que vamos a ir una cosa por otra, ¿no? Así que bueno, lo hablé de la Camila, Pablo Ah, me digas una palabra más Te dijo que Pablo no era para la Camila ¿Ah? Sí, ¿cómo sabes? Porque Pablo tiene toda la razón, mi hijita Ese hombre se trae segundas intenciones con la niña Eso está claro como el agua, pues Yo no tengo nada que hablar contigo Por lo menos déjame explicarse, ¿sí? Déjame explicar No puede explicar lo inexplicable, Aide Yo no entiendo cómo pudiste hacer una cosa así Sí, yo lo conozco aquí Que al principio lo hice por despecho Pero tú tienes que reconocer Que ha sido muy cruel e indiferente conmigo, ¿sí? Y yo soy una mujer, pues ¿Hasta cuándo me dices? Cosa obvia, Aide Por supuesto que eres una mujer Yo no entiendo Y por último, si eres mujer ¿Qué tiene que ver eso? Con haberme levantado una calumnia tan infame Es que yo no quería que tú te fueras Pero cómo, Aide ¿Cómo no querías que yo me fuera? Si tú misma me ayudaste a viajar Que es lo que yo he querido siempre En Estados Unidos me enseñaste inglés Yo no entiendo por qué no querías que yo me fuera ¿Por qué? ¡Alfredo, por qué! ¡Porque yo te amo, imbécil! Lo amo a pesar de saber Que no debo amarlo ¿A mí? Yo sé que hago bien si lo dejo Y empiezo a olvidarlo Él nunca me ha dado esperanza Que atace a mi vida Más cuando me tiene en sus brazos Me siento optimista Yo sé que me encanta Hola Hola Perdona la demora, Mauricio No, no te preocupes Lo que pasa es que tú hay que esperar a que la abuela cerrara Sí, sí, sí No hay problema, no hay problema ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, pues ¿Quieres tomar algo? A mí tráigame un juguito naranja ¿Un juguito? Yo quiero un pisco sour ¿Te ves muy bien tú, ah? Muchas gracias Tú también Se nota que te ha hecho muy bien volver a tu estado de libertad ¿Y cuándo te casas de nuevo? No, yo no me caso de nuevo Es que una vez basta y sobra Yo no soy del grupo de los renseantes Bueno, ¿de qué querías hablar, Mauricio? Ah Quiero saber Si puedo pasar por tu casa a retirarla la ropa que me queda ahí Y para eso nos juntamos ¿Me podrías haber avisado por teléfono eso? Sí, María Paz Pero es que yo tenía ganas de verte ¿Te das cuenta? Que yo no quiero que nos distanciemos Quiero que sigamos siendo amigos A mí no me interesa ser amigo tú Y tengo muchas cosas que hacer Así que por favor Bueno, ¿cuándo puedo pasar? No sé, ¿cuándo quieres ir? No sé, pero tú me dices y yo voy Si un chame de rato No sé, es una de estas noches Bueno Gracias Bueno, almorzamos, ¿no? No, yo me tomo el jugo y me voy No, pues este restaurante es muy bueno, mujer Aquí vamos a almorzar Trágame el plato más fino que usted tenga Muy bien Por los dos Vamos a almorzar Gracias Verito, le he dicho que no me gusta que se venga para acá Después del colegio, mi amor Sí, sé, mami Pero es que necesito hablar contigo Menos mal que no hay nadie Sí, las chiquillas andan en colación Aunque yo creo que con lo que pasó La ID no debe tener ninguna gana de comer a esta altura Mami Fíjate que no seas cortito, te voy a contar Vino Alfredo a retar a la ID Porque se enteró de que fue ella la que lo fue a acusar al consulado de Estados Unidos Lo fue a acusar de narcotraficante Imagínate, Verónica Todo el mundo sabía, menos yo Estaban todos enterados, menos yo Bueno, pero cuénteme, cuénteme a qué vino usted Tome Mamá Vas a ser la primera en enterarte de esto ¿En enterarme de qué? De la guagua Déjame estar ahí nomás Déjame estar ahí nomás Estás embarazada Ya, ya Lo sé Ay, mamá, ¿cómo se lo ocurre? Si yo me corto súper bien Yo nada que ver ¿Y quién entonces? El Matías, pues, mamá Pero, Verónica, ¿cómo va a estar esperando guagua el Matías? Ay, no, la polola ¿La barbarita? Ay, mamá, ¿cómo va a estar esperando guagua la bárbara? No ¿Pero quién entonces? ¿La cuica esa con que estaba antes? Ah ¿Y yo soy la primera en enterarme de esta gran noticia? ¿Sí? ¿Estás segura? Después de ti, quiero decir Bueno, mami Ay, mamita Prométame que no se lo va a contar a nadie, ya De que la bárbara es mi amiga Y cuénteme una cosita ¿Qué tiene que ver la bárbara en todo esto? Bueno, pero es que la bárbara es la que más sufre con todo esto, pues, mami ¿Por qué? Porque ya te enamoraste a las patas del Matías, pues Ah, bueno, pero Si es cierto todo lo que tú me estás contando Esa niña tendría que ir olvidándose ya ahora del Matías Claro Sonó esa relación ¿Aló? Con permiso ¿Aló? ¿Qué le será? Buenas tardes Ay, buenas tardes Disculpe Dígame, ¿esta es la nueva oficina del abogado Gabriel Quintero? Sí, yo soy Claudia Fernández Su socio, la secretaria no ha vuelto, señora Río Seco Disculpe, ¿nos conocemos? En realidad usted no me conoce a mí, pero yo sí la conozco a usted Usted tiene una hija encantadora Alejandra Ah, bueno, sí Precisamente de ella necesito hablar con el abogado Gabriel Quintero Te quería hablar con Gabriel de su hija Sí Necesito urgente los servicios de un abogado Bueno, yo también soy abogado, Gabriel no está, así que no perdamos más el tiempo, pasemos a mi oficina Bueno Estoy muy contenta Yo también, estoy muy contenta Oye, ¿y cuándo lo vas a decir en tu casa? ¿A mi familia? Sí Bueno, pero hay que prepararlo primero No sé, podríamos organizar una comida con todos, ¿te parece? Eh, sí, puede ser este sábado Fantástico ¿Y tu hermana puede ir o no? ¿Mi hermana? Pero Camila, mi hermana vive en Paraguay Sí, pero Paraguay queda al lado pues, Pablo La llamas por teléfono, le dices que se venga Y te apuesto que seríamos muy buenas amigas Eh, sí, no me quedas la menor duda ¿La llamas? Ya, chau, mamá Cuidado ¿Usted conoce a mi socio? No, por referencia solamente, me han dicho que es un excelente profesional Muy bien, veamos, a ver ¿Qué pasa con su hija Alejandra? Bueno, voy a ser muy sincera con usted Mi hija está embarazada Y ella es soltera, claro Por supuesto, está en el colegio, es menor de edad Lo peor es que el responsable pretende lavarse las manos Amparado por su madre, que es una mujer bastante frívola y banal ¿Y el responsable es un compañero de ella? Un excompañero, un niñito muy malcriado, que pertenece a una familia que se arruinó ¿Puede dar nombre, señora Rioseco? Por supuesto, si el niño se llama Matías Salivan Sullivan Así que, Matías Salivan ¿Usted lo conoce? No, no Por un momento me pareció ¿Y usted dice que el muchacho pretende desligarse de su responsabilidad? Sí, por eso estoy aquí Hizo muy bien en venir También dice que su madre lo ampara Bueno, sí, mire, es que lo que pasa es que cuando yo fui a comunicarle esta desagradable noticia a Elena, ¿no? Ella pretendió echarle toda la culpa a mi hija Qué vergüenza ¿Cómo dice? Y el muchacho está al tanto Por cierto, ¿sabe usted lo que le dijo a la María Alejandrita? No Le dijo que él no estaba seguro de haber sido el único Mire, que es fachatez El problema es que los Salivan parece que no solo perdieron la fortuna, sino que también la clase A ver si es que alguna vez la tuvieron Se parece No hay gracia para nosotros que vamos a tener que emparentarnos con ellos ¿Emparentarse? Bueno, claro, o sea, yo lo que pretendo es que usted me diga ¿Cuál es el mejor camino para que Matías Salivan asuma su responsabilidad Y se canse con la María Alejandrita? Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde Y vuelve al rato Entre cálido y frío Este amor es tuyo y mí Hola Hola Te busqué a la hora de almuerzo Tuve que salir Pensé que íbamos a almorzar juntos No, almorzé con la María Pá Así que con tu mujer Ella ya no es mi mujer Pero igual almorzas con ella Nos juntamos en un restaurante No sabía que todavía tenían cosas que hablar Todavía tengo que sacar una ropa que me queda en esa casa ¿Y para eso la invitaste al museo? ¿Cómo se nota que no conoce a la María Pá Capaz que no me hubiera dejado sacar la ropa? ¿Por qué no aprovechaste ayer cuando fuimos a la casa de los padres, por ejemplo? Me encanta cuando te pones a los dos Patricio, ¿por qué no confías en mí, mi amor? Tomá, me anereja Pero claro que sí ¿A qué hora sale tu bus? A las 7 tengo de estrella ¿Estás muy entusiasmado? Sí, pero te prometo que estás y no te voy a defraudar ¿Defraudarme tú a mí? Ay, Renato, por Dios Yo estoy orgullosa de ti ¿Incluso cuando perdí ese penal? Ay, mi amorcito Uno gana y pierde como todo en la vida, pues Ya voy a ir a ordenar mis cosas Bárbara, ¿tú vas a ir a dejarme? Sí, sí, va a ir, va a ir conmigo Vaya a arreglar sus cositas Lindo, amoroso ¿Qué te pasa, Barbarita? Nada, nada ¿Cómo que nada? Desde la mañana que tú estás rara Mamá, no me pasa nada, te estoy diciendo, ¿no? Pero ¿cómo que no? Ay, mamá, no me pasa nada Vaya Pero, Bárbara, pues Pero Bueno, ya está entonces Le agradezco un montón su interés, señor Fernández Vamos a ver lo que podamos hacer Bueno, me imagino que usted va a citar a la señora Montanella a su hijo Lo voy a conversar con mi socio Correcto Bien Buenas tardes, señor Arioseco Don Claudio Bueno, esta niñita es hermana, Matías Saliván No le creo Pero claro, son hermanos Por eso le sonó el apellido Porque ¿qué hace aquí? Trabaja con nosotros No la empujere Oiga, ¿y usted cree que va a ser tan imparcial De ponerse de mi parte Siendo que su secretaria es hermana La involucraba? De eso no le quepa la menor duda, señora Ríoseco Bueno Confío en usted, ¿eh? Espero su llamada Muchas gracias Hasta luego Don Claudio ¿Qué se hay aquí? Necesitaba urgente de un abogado ¿Qué pasa, Bárbara? Mamá, no sé qué hacer Me quiero morir ¿Qué pasó, mi hijita? Él maté a mamá Ay, terrible Ay, mi amorcito ¿Qué te hizo, Matías? Dejó esperando a guagua a la Alejandra, mamá Uy Pero no te puedo creer ¿Pero cómo, Barbarita? No había peleado con esa niñita que estaba pololeando Ay, mamá Eso fue lo que me hizo creer a mí Me estuvo mintiendo todo este tiempo ¿Y qué te dijo? ¿Qué explicación te dio? Ninguna, mamá Ni siquiera se atrevió a hablar conmigo Y no fui ni al colegio Ay, qué horror ¿Y cómo lo supiste, Bárbara? Por la Saruca ¿Por la Saruca? ¿Y qué tiene que saber la Saruca de todo esto? Se lo dijo la señora Elena Oye, pero el colmo que la Saruca venga con copucha aquí a la casa Oye, Bárbara, mira Aunque sea cierto La Saruca no tiene por qué decírtelo ahí a ti, oye Voy a hablar inmediatamente con la Saruca Mamá, si ni siquiera me lo dijo a mí ¿Ves? Mira qué va quedando Ay, sí Mira, lo más importante es que no hay que dejar de batir el borde Ya, pero a mí nunca me va a quedar como a ti, Saruca Tú sabes que mi fuerte nunca fue a la cocina ¿Cuál es tu fuerte? Coquetear de los patrones, ¿no es cierto? Coquetear yo, Saruca Por favor Y en esta casa menos, pues con el vejete apestoso que anda dando vuelta ¡Bien bonito, ah! Ay, señora, disculpe Yo en verdad no me quería referir así a su señor padre Lo que pasa es que... ¿Qué señor padre, niña, ni que ocho cuartos? ¿Te das cuenta el daño que le has hecho a la niña, Saruca? ¿Pero qué daño, señora? Si yo le dije que no anduviera coqueteando Pero, pero Saruca, por Dios, si la barberita no andaba coqueteando Ella estaba pololeando Y tú de un golpe le rompes toda la ilusión a mi niñita ¿Y yo? Pero si yo no he hablado con ella Pero tú le dijiste que el Matías había dejado esperando guagua a esa niñita Riosesco ¿Señora Raúl, me lló? Ah, no Aquí hay alguien que me quiere perjudicar a mí No, si yo no he abierto mi boca para nada Al contrario Si usted supiera lo que me costó quedarme callada para no decirle nada a la barbarita Pero, ¿y cómo la barbarita me dijo que lo había sabido por ti? Mamá, si la Saruca no me dijo nada, no me dijo nada Yo la escuché conversando con la Vanessa Claro, ve Si es lo que pasa, señora Yo le voy a decir Yo lo supe por la señora Elena, señora Raúl ¡Losa! Elena, pero qué horror ¿Y qué dijo? Que Matías tenía que casarse con la mujer Hola Hola Mamá, ¿la Patricia viene a comer? No creo, porque vino anoche Ah, pues te necesito hablar con ella ¿Algún problema? La Camila se casa conmigo Espérate, 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 espérate Mamá, ¿otra caleta? Salud Ya, ahora repítemelo con calma Le dije que la Camila se casa conmigo ¿Y eso es bueno o es mal? Es fantástico, mamá El problema es que quiere venir para acá a conocer a toda la familia, incluso a mi hermana Pero si no le quité que tu hermana vivía en Paraguay Sí, es el problema que imagínate que se entere que ahora mi hermana es la que le quitó a Juan Antonio Pero si la Patricia terminó con Juan Antonio hace mucho tiempo Pero me ha engañado mucho tiempo a la Camila Claro, o sea, no se lo puede seguir ocultando más tiempo No, pues eso es lo que me preocupa Si ella sabe que Patricia es mi hermana, se acabó el matrimonio Y eso sería muy terrible Ay, mamá, usted no entiende nada, oiga Rosemary Pero qué sorpresa tenerte por estos lados Gracias Pasa adelante Te ofrezco un café No, no, no quiero café, Elena En realidad yo vengo a hablar una cosa muy importante contigo ¿Ah, sí? Dime Mira, voy a ir directo al grano, Helenita Yo quiero hablar respecto al Matías y a la Barbarita Ay, sí Esto es niñito, por Dios Tantos dolores de cabeza que nos han dado Bueno, a ti te darán dolores de cabeza a tus hijos Por lo que a mí, ninguno Te lo toco un poquito alterada, Rosemary Te juro que no sé qué decirte Dime lo mismo que le dices a tu empleada, Helenita Perdona, no te entiendo Ay, no me entiendes, ¿ah? Fíjate que tú le dijiste a la Saruquita, mi empleada Que el Matías había dejado esperando guagua a la niñita Río Seco Dime una cosa, ¿a ti te parece muy digno? Que mi Barbarita tenga que enterarse por una empleada Que su pololito la engañaba con otra, oye Tú me vas a perdonar, Rosemary Pero tengo la impresión de que tú no estás muy acostumbrada A tratar con las empleadas No te sugeriría que no les escuche Porque generalmente están inventando los cuentos O se les enredan los cuentos O sea que tú no vas a casar al Matías con la niñita esta, ¿ah? Dime pues, contéstame No, contrólate, Rosemary Dime la verdad, Helenita Tú vas a ser capaz de arruinarle la vida a tu hijo para siempre ¿Ah? Mira Nadie lamenta más que yo Que te hayas enterado por medio de la saruca de todo este cuento Seguramente yo cometí una torpeza Hice algo que no se hace Que era hablar delante de la saruca estas cosas Que son realmente muy delicadas Y que es una situación para mí muy vergonzosa Ay, muy vergonzosa ¿Qué crees tú que siento yo? Viendo como sufre mi niñita por culpa de este niñito bien Pero venido a menos Rosemary, debo recordarte que estás en mi casa Ay, fíjate que sé perfectamente dónde estoy En tu sagrada casita Donde tu niñito se puede refugiar con su mamita Y hacer todo lo que a ella se le ocurre Menos ir a darle una explicación a una niñita que lo dio todo por él Y él se dio el lujo de tirar a la basura ¿Tú crees que a Matías no le pasa nada con esto? ¿Tú crees que mi hijo lo está sufriendo? Él está convertido en un verdadero zombie Ay, el zombie no se le ha ocurrido ir a darle una explicación a mi hija, ¿no? Bueno, ¿pero qué crees que haga yo? Que por lo menos hables con franqueza, pues, Elena Fíjate que cuando tú llegaste a este barrio Te veías tan... tan fina, tan elegante Con tanta clase Y fíjate que todo eso Se te fue entre las ollas y los sartenes de tu boliche, oye Parece que voy a tener que pedirte que te vayas, Rosemary No te preocupes Soy yo la que me voy, por mi cuenta Bueno, no me contestaste ¿Vas a casar a tu niñito? Hay responsabilidades en la vida que hay que asumir No sé si tú has escuchado de eso alguna vez Te voy a hacer una última pregunta Si la afectada en todo esto no hubiera sido esta niñita Río Seco Que es harto buen partido por lo demás Sino una chulita cualquiera ¿Igual obligarías a casarse a Matías? No te preocupes Creo que hice la respuesta Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué se va a servir? Es que estoy acostumbrada a que me atiende Emilio Es que el Emilio ahora está ocupado atendiendo otras mesas Y además este no es un lugar de citas No, no la entiendo Mire, se lo voy a aclarar Aquí nosotros estamos trabajando Y no quiero que el Emilio pierda el tiempo con una sola clienta ¿Y qué le parece si le preguntamos su opinión a él? Yo la voy a atender, ¿ya? No, le dije que no quiero nada ¿Quién se va a servir por favor? No, no quiero nada ¿A quién de tú, Emilio? ¿Te trató mal? Sí, más o menos No, no hay derecho Pero ella se la va a ver conmigo Oye, María Paz Salgamos a la noche Quiero hablar contigo Emilio, ya hablamos de eso Por favor, entiéndeme Yo no quiero ir a la cheta Pero si eso se acabó, María Paz Mentira Te lo juro Hablé sinceramente con ella Y le di a entender que lo nuestro se había acabado Y ella entendió Es una mujer inteligente ¿Y cuándo fue eso? Anoche ¿En serio no me estás mintiendo, Emilio? Por supuesto que no ¿Por qué? Porque no he visto a las chepas afectadas para nada ¿Será que no le interesa? ¿No te parece? No me hagas hoy una canción de amor La señora Rioseco no recuerda tener una cliente con ese apellido Bueno, ahora es cliente nuestra Bueno, ¿y qué quería? Casar a su hija con un irresponsable que la dejó embarazada Pero nosotros no tomamos ese tipo de asuntos Lo tomamos cuando el irresponsable se llama Matías Salivan ¿Pero qué dices? Lo que oyes, Gabriel Esa señora es la madre de Alejandra Rioseco Pero Matías, no lo puedo creer ¿Cómo crees que me sentí yo cuando además me dijo que Matías pretendía desligarse de su responsabilidad? ¿Y Elena sabe algo de todo esto? Imagino que sí, lo ampara Ella no te ha dicho nada a ti Absolutamente nada ¿Estás seguro? Completamente Ahora que me acuerdo en la mañana me trató de decir algo de Matías Pero no se atrevió Señor Dios mío, ¿qué mujer estará más llena de problemas? Y que padecen poco como estoy yo Bueno, dime, ¿en qué puedo ayudar a vos? Comienza por Pablo Ese imbécil que desconfía de mí Bueno, mamá, cuéntame cómo te fue Usted no se preocupe porque va a ser la novia más linda del año ¿Iban a obligar a Matías? ¿Cómo lo vamos a obligar? ¿Qué nos obliga a alguien a casarse? No, porque yo tengo que hacer hablar con la mamá ya que no tiene papá Y el abogado me dijo que en realidad era un caso bastante fácil Y se mostró muy interesado, ¿ah? Sí, mamá, pero yo me acordé que ese abogado es íntimo amigo de los Salibas ¿Cuál, el Gabriel Quintero? Bueno, yo hablé con el socio, así que no importa Ah, por eso que estaba ahí la Catalina Salibas Ay, la Camila Salibas, mamá Eso, ¿trabaja ahí? Sí, trabaja ahí Pero Reggio me va a ir entonces, po Oye, usted confía, mi hijita El abogado Fernández me dio todo tipo de garantías Me dijo que iba a hablar inmediatamente Con la Elena Montané para tomar decisiones drásticas Oye, yo no voy a descansar hasta verla casada con el papá de esa guagua Yo supongo que usted está enamorada ¿O no? ¿Cómo le va, Lucy? De visita por su antiguo barrio Vino a cobrar el arriendo No, esas cosas las ve Pablito Claro, como le ve tantas otras cosas Adelante Claro que no estoy segura si Pablo me va a poder seguir ayudando a mí ¿Y por qué es eso? ¿Cómo dice que se va a casar? Ah, sí, claro ¿Y usted qué piensa de eso, Lucy? Los hijos ya no le consultan a los padres sobre lo que van a hacer con sus vidas Pues eso lo va a comprobar usted también Pero, pero usted, ¿qué piensa de que Pablo se vaya a casar con esa niñita? ¿Con la Camila? Claro, pues con la Camila, ¿con quién más? Bueno, mire Entre nosotras, Lucy Sí Fíjese que ella no es de todo mi gusto Porque yo la encuentro muy jovencita para Pablo Cierto que sí Yo también encuentro, fíjese, Lucy No creo que una niñita como ella sea capaz de hacer feliz a... A un hombre como Pablo A usted le preocupa mucho la felicidad de mi hijo, ¿verdad? Ah, claro que sí Si yo lo quiero tanto Él ha sido tan buena persona conmigo El entrenador me volvió la confianza, me invitó a la concentración Qué bueno sea, ¿vas a jugar? ¿Qué crees tú? Estás hablando con el centro delantero, la juvenil de Colo Colo Oye, ¿y me vas a dedicar a algún gol? De todas maneras, por lo menos uno Oye, ¿y a qué hora espartel? A las 7 en punto tenemos que estar ahí ¿Me vas a ir a dejar, me imagino? Pero, por supuesto No me perdería por nada la compañía del centro delantero al Colo Colo Qué buena onda A pesar de que no te gusta el fútbol El fútbol no, pero tú sí Ay, me hacía tanta falta una cierta mamá Oye, Pablo ¿No sabes quién anduvo por aquí? ¿Quién? La Rosemary ¿La Rosemary? Sí ¿Y quién andaba buscando? No precisamente a ti, ¿eh? Ah, entonces, aquí viene... Mira, ella dijo que venía así como de pasadita Pero, la verdad, mi hijito, quería conversar conmigo ¿De qué? Tú le dijiste que te ibas a casar con la Camila, ¿no? Sí Me da pena decirlo Pero fíjate que esa mujer está sufriendo por ti, oye A ver, esperate ¿Aló? Sí, sí, está, ¿de parte de quién? Te llama la que no está sufriendo ¿Aló? ¿Y tan temprano que estás en la casa? Bueno, estaba cansado, así que me acosté un rato La suerte tuya Oye, quiero que nos juntemos hoy día donde siempre, como a las 7 Yo tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? Hola, Camila Hola, Patricia Te confieso que me asusté en juego con tu llamada No, no te preocupes No estoy en los padres ¿Ah, no? No Ya basta de peleas tontas No, era una pelea tonta Pero si no te casaste con Juan Antonio ¿No será todo esto una movida tuya? No No, lo que pasa es que me cansé de ser agresiva con todo el mundo Y yo creo que tú no querías dañarme cuando te... Te enamoraste de Juan Antonio, ¿no? Yo creí que estaba enamorada, sí Logro desilusionarnos Así parece Yo creo que por lo mismo tenemos que seguir siendo amigas, ¿no? Si tú quieres Aparte que tengo un motivo para estar contentísima ¿Y por qué no me cuentas, Juan? Mira, es que sabes que ahora ya tengo que hacer ¿Te parece que a las 7 nos juntamos acá al lado? ¿Sí? ¿Sí? A ver, sí Me extrañó su llamada Necesitaba urgentemente hablar con usted ¿Y no podía ser en su oficina? No, ahí siempre anda Gabriel dando vuelta Entonces se trata de algo que él no puede saber, no lo entiendo ¿Quiere tomar algo? No, gracias, por el momento nada Una copa de champaña hace que la gente se abra ¿Y quién le dijo que yo me quiero abrir? Y menos en estas circunstancias En algún otro momento, quizá Y Gabriel No me dijo que estaba enamorado de mí Por eso mismo él no debe saber que usted vino a verme ¿Usted es su amigo? Chepa, nosotros solo somos amigos En la oficina, en el trabajo Y aparte de eso, cada uno por su lado ¿Quiere que le diga algo? Me parece muy extraño todo esto Seamos francos Chepa, somos adultos Estamos vacunados No hay razón para que se ponga así Claudio, usted pretende traicionar a un amigo Gabriel puede defenderse muy bien solo Yo solo quiero hacer algo que él se niega a hacer Se niega porque es un caballero Chepa El amor platónico es un cuento del siglo pasado Claudio, yo lo único que sé Es que no había tenido oportunidad de conocer un tipo tan deshonesto Y sin vergüenza como usted ¿De parte de quién? Gabriel Quinteros Pablo, el señor Quintero quiere hablar contigo ¿Cómo está, Gabriel? ¿Cómo está, Pablo? Necesito hablar urgente con usted ¿Puede ser al libro? Gracias No, no tengo mucho tiempo Bueno, le voy a quitar solamente dos minutos ¿De qué se trata? Pablo, yo creo que usted es la única persona Que puede convencer a Camila Para que acepte el empleo que le ofrece a mi socio Pero ese tipo es increíble Tiene el descaro de presionar Lo está presionando, Pablo Yo vine por mi propia voluntad Nadie sabe que estoy aquí Mi socio no es lo que usted se imagina Ah, no, ¿y qué? ¿Le va a ofrecer esa cantidad de plata a la Camila? ¿Por qué? ¿Por sus lindos ojos? Ese tipo quiere algo más con la Camila Bueno, es una investigación muy importante Bueno, por último, la Camila es la que decía, no yo ¿Qué le parecería una reunión con mi socio Para que usted se dé cuenta que es una persona honesta? ¿Así que usted piensa que yo soy un hombre sinvergüenza y deshonesto? Pero si es cosa de ver su departamento Mire el ambiente que tenía preparado Claudio, yo no soy ninguna niña Usted no quería tratar ningún asunto conmigo Su negocio es otro Pero no se ponga así, Chepa Gabriel no tiene por qué enterarse de esto Al contrario, lo va a saber Quiero que conozca a su socio Deme una oportunidad Mire como se me ponen las manos heladas Por la pura emoción de estar a su lado Qué extraño Es como si hubiera tomado muchas veces estas manos ¿Qué pasa? Es como si Álvaro me estuviera tocando ¿Ah, sí? ¿Tiene? Se puso nervioso No, incómodo No es muy grato para un hombre que lo compare con muchas personas Bueno, ese hombre que me recordó sus manos Está muerto ¿Ah, sí? Como sea fue el hombre de mi vida Y no he vuelto a encontrar otro igual ¿Pero habrá tenido otros hombres? Sí, algunos ¿Seguramente después que él murió? Antes también Quería tener otro amor para olvidarme de ese Era un amor prohibido Pero eso no lo puede hacer una mujer enamorada Eso es una traición Así será Pero a pesar de la gran atracción que sentía Quería librarme ¿Por qué? Porque fuera de las cuatro paredes del dormitorio Ese hombre era intolerable Pero no quiero hablar más No necesito saber más No quiero seguir hablando con usted, Claudia Por favor, quédese un momento Por favor, no vuelva a molestarme Está bien, váyase Arrójese en los brazos de Gabriel Quédese con él No quiero verla nunca más Y que tenga buen provecho Usted es un grosero, Claudio Hola Néstor ¿Te sirvo algo? No, no, gracias Vine a despedirme ¿Ya te vas? Me vuelvo a Buenos Aires en el avión de las ocho Quería decirte que fueron unos días inolvidables Te puedo ir a dejar al aeropuerto en la camioneta, si querés No, no te molestes Tengo un taxi esperando Además, vos sabés que a mí no me gustan las despedidas en los aeropuertos No, vos sos, ven Sobre todo cuando va a ser por poco tiempo Ah, claro ¿Te voy a dejar afuera? Eso sí Contigo me sentí joven de nuevo Somos jóvenes, Julina Sí Sabés que más yo me siento lleno de vida De energía, de proyectos Qué lindo fue encontrarte también Tú estás estupendo Son mis botes Se me hace tarde Hasta la vista Cuidate, eh Chao Chao Nos vemos Siéntate, Barbarita Mamá, ¿de dónde vienes? De la casa de Elena ¿Y hablaste con ella del Matías? Sí Mamá, ¿es cierto lo que le escuché a la Saruca? Posiblemente Bárbara Yo no quiero que tú vuelvas a enterarte de nada por las empleadas, ¿me oíste? Ay, mamá, eso es secundario, por favor, ¿qué te dijo la señora Elena? Ella está perturbada Entonces es cierto Barbarita, yo creo que tú te vas a tener que ir olvidando del Matías ¿No van a casar con la Alejandra? Sea lo que sea, Bárbara Él te traicionó Hijita No te merece Hola Hola, mi amor ¿Cómo vas? Bien Adivina quién estuvo en la casa ¿Quién? De a ver qué entiendes ¿Y qué hacía ahí? Tú eres tu adivina que te convenciera que aceptara la propuesta de Claudia Ay, qué extraño Yo creo que te vas a tener que cambiar de trabajo Oye, ¿y cuál es la sorpresa que me tenías? Ahí viene No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy Una canción de amor Solo No me pidas hoy Una canción de amor Si te hubieras acercado antes A mi corazón No me pidas hoy Una canción de amor Solo De tu locura Mi paranoia Que se ridícula Esta historia Lo mejor es que Alguno de los dos Cambie No me pidas hoy Una canción de amor Solo No me pidas hoy Una canción de amor Una canción de amor No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy No me pidas hoy Gracias.